4 camionetas usadas que no deberías comprar 1. Land Rover En general, aunque son conocidas por su estilo y estatus, las camionetas Land Rover tienden a tener alto costo de mantenimiento y reparaciones. Su fiabilidad no es la mejor, lo que puede resultar en gastos inesperados. 2. Chevrolet Captiva 2009 A pesar de ser un modelo popular, la Chevrolet Captiva del año 2009 ha sido objeto de numerosas quejas y problemas mecánicos, desde fallas en el motor hasta problemas de transmisión. 3. Volkswagen T1 Aunque Volkswagen es conocida por su calidad y durabilidad, el modelo T1 ha presentado algunos problemas recurrentes en años anteriores. Esto incluye fallas en la transmisión, problemas eléctricos y ruidos en la suspensión. 4. Mini Countryman Aunque el Mini Countryman puede ser atractivo debido a su diseño compacto y estilo moderno, ha sido objeto de numerosas quejas en cuanto a su confiabilidad, desde fallas en la transmisión hasta problemas en el sistema eléctrico. No olvides regalarnos un like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!